¿Qué tal? Hola de nuevo, aquí seguimos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal del Rincón del Sano Vamos a continuar, como no, con nuestra tarea divulgativa Y seguimos, por supuesto, abordando farmacología de los antiestrogénicos En esta ocasión tenía que traerlo sí o sí, era obligatorio Porque además de todas maneras es que se iba a pedir Al tamoxifeno, el nolvades, otro fármaco antiestrogénico Prácticamente similar al Clomid, de la misma familia Pero con algunas particularidades que conviene conocer Y antes de comenzar, quiero lanzar una aclaración Porque esta disertación va a ir más encaminada al uso del tamoxifeno En la prevención del cáncer de pecho, ¿de acuerdo? Del cáncer de mama Porque quizás alguna persona haya caído en este vídeo Porque está interesado o interesada en el uso de tamoxifeno en el culturismo Porque allá sería el uso más off-label para prevenir la ginecomastia O por sus efectos progonadotrópicos para mantener el eje regulado Pues quizás de alguna pinzada sobre eso Pero lo voy a inclinar, como digo El uso del tamoxifeno Que es para lo que se indica Y para lo que se creó Y para lo que se usa Y para lo que se aprobó Para el tratamiento y la prevención del cáncer de pecho ¿De acuerdo? Y también quiero lanzar un mensaje de apoyo De ánimo y mucha fuerza y mucha energía A todas aquellas mujeres que están pasando por este problema Un cáncer muy agresivo De verdad, muy malo, horrible Y que además tiene la capacidad de migrar con mucha facilidad al pulmón Que es uno de los tejidos que más se ve afectado por el cáncer de mama Incluso llevando buenos hábitos Sin antecedentes genéticos Muchas mujeres tienen que lidiar con este problema Incluso a pesar de que han estado tomando tamoxifeno durante años 7, 8 años, 10 años Y sigue habiendo recidivas Combinando tamoxifeno con quimio Con radioterapia Con la tiroides hecha a polvo ya Con anticuerpos Combinando el tamoxifeno con inhibidores de la aromatasa Y nada, ese cáncer sigue muy agresivo Así que de verdad Mucho ánimo a todas esas luchadoras que están ahí combatiendo con el cáncer Bueno Vamos a exponer aquí las propiedades farmacológicas del tamoxifeno Cómo trabaja Qué es lo que hace Y luego qué le hace mi cuerpo también al tamoxifeno Y los efectos secundarios Que muchas personas están preocupadas Y es un vídeo que puede venir muy bien Y cae muy bien Pues a todas aquellas mujeres que lo hayan recetado También puede venir bien a aquellas Hombres Por ejemplo aquellos hombres Que están utilizando tamoxifeno Durante su ciclo ¿De acuerdo? Para prevenir la La ginecomastia Que quieran recoger más información Sobre este tamoxifeno Que puede venir bien Independientemente de una cosa o de la otra Bien El tamoxifeno El inconveniente de los antagonistas Y los agonistas Situaciones donde el estradiol Esté trabajando bien El efecto que voy a tener Neto es reducir la acción de los estrógenos Sobre su receptor Y he puesto ahí ese detalle Dependiendo de la concentración Del ligando original Que es el 17 beta estradiol Que es el estradiol que vamos a encontrar en la sangre Y por el que el cuerpo encuentra mayor afinidad La afinidad por el receptor estrogénico La que más tiene es el estradiol ¿De acuerdo? Luego hay otros metabolitos Tenéis también Que son también estrógenos muy importantes Tenéis la estrona Tenéis el estriol Tenéis la de hidropiandrosterona Tenéis también los fitoestrógenos Como por ejemplo las isoflavonas de soja La deideína La genisteína Lo que pasa es que estas interactúan más Con el receptor beta Pero luego va a depender un poco de la persona El efecto que vamos a conseguir Y luego muchos alimentos Sobre todo de acuerdo De origen vegetal También contienen fitoestrógenos Muchos disruptores endocrinos También presentes en el medio ambiente Muchos micotoxinas Por ejemplo de levaduras La cándida albicans También puede liberar micotoxinas Que actúen con los receptores estrogénicos Algunos hongos Ahí tenéis la fusarium graminearum Que contamina el maíz Y que contamina el trigo Que produce un tóxico llamado Cearalenona En Estados Unidos Hubo una temporada con toxicidad Por este metabolito Que estaba provocando Problemas de fertilidad Y cáncer también de pecho En muchas mujeres Por eso Acordaros que hay que tener Una visión integral de todo esto Para saber Con exactitud Que es lo que puede estar Despertando Alimentando este cáncer De acuerdo de pecho Porque La mayoría son hormonas dependientes Pero muchos se hacen resistentes Luego a la medicación Y a pesar de estar dando Antistrogénicos Siguen avanzando Y siguen creciendo Quizás de forma más lenta Pero lo siguen haciendo Bien El tamoxifeno Al igual que el clomín Tiene un efecto Progonadotrópico En mujeres premenopáusicas Y esto ¿Por qué lo hace? Pues porque también Modula el receptor estrogénico En el hipotálamo Y el hipotálamo al final Va a decir Anda Me falta estrógeno Pues vamos a liberar Gonadotropinas Y estas gonadotropinas Van a seguir estimulando Al ovario Para que produzca Y sintetice estrógenos De acuerdo Lo que pasa Es que este efecto Progonadotrópico Pudiera ser interesante Pudiera ser interesante En hombres que por ejemplo Se han sometido Un ciclo con anabólicos Y que se les está Nidiendo el eje Para que el tamoxifeno Pueda combatir este proceso Pero en mujeres jovencitas Este efecto Progonadotrópico No interesa Por eso Muchas mujeres Premenopáusicas Que se espera Que pierdan la regla Al introducir tamoxifeno Pero muchas mujeres No la pierden Y por eso Les inyectan A lo mejor Durante 3 meses O 6 meses ¿Cómo se llama esta inyección? Zol No me acuerdo del nombre Joder se me ha olvidado El zolnades Creo que era Bueno El principio activo Es goserrelina Que es Hormona liberadora Hormona luteinizante Pero esta Digamos que La secreción pulsátil Que va a provocar De LH Es muy bestia Muy rápida Muy fuerte Entonces se produce Una desensibilización De los receptores A la LH Es como una especie De castración química Que le hacen a la mujer Para que tampoco El ovario Este dando guerra ¿Vale? Estoy interaccionando Con el receptor de estrógenos En la glándula mamaria Pero tampoco quiero Que el ovario Este produciendo estrógenos Entonces Puedo producir esta castración química Con estas inyecciones Sobre todo A aquellas mujeres Que no se les retira la regla ¿Vale? Porque todavía son Son muy activas Eso su ovario Sigue siendo muy activo Responde muy bien A las A las gonadotropinas Tenemos que recordar Que el tamoxifeno Es un profármaco El tamoxifeno La molécula original Apenas tiene actividad Por ese receptor Si que lo tiene En cambio Sus metabolitos Es decir Cuando mi hígado Lo toca Lo transforma Lo panipula Lo biotransforma Pues vamos a tener Unos metabolitos El principal Es el hidroxitamoxifeno Se le conoce también Como afimoxifeno Es el que más actividad tiene Por este receptor estrogénico Y es el El 97% No, yo creo que es menos Sí 92-93% Del tamoxifeno Se metaboliza A hidroxitamoxifeno ¿De acuerdo? Por la CP3A4 Tenemos también Tenemos también otros metabolitos Como el norendoxifeno Que también puede inhibir La actividad de la aromatasa Tenemos también El endoxifeno Que también se comporta Como agonista y antagonista Tenemos el N-desmetiltamoxifeno Ya está muy flojito De efectos antagonistas Pero muy, muy suave Muy flojito ¿De acuerdo? El tamoxifeno Interactúa con el receptor alfa Con el receptor beta Y también con el receptor De estrógenos Acoplado a proteína G Y aquí se comporta Como agonista Aquí está el problema Hay cánceres hormonodependientes Y estrógenos positivos Que son estrógenos positivos Para el receptor alfa Pero también Pero son estrógenos negativos Para el receptor De estrógeno acoplado a proteína G Estas mujeres Que tienen esta situación O que tienen Podríamos decir Tienen esta base genética Estas mujeres Van a tener Más posibilidades De que el tamoxifeno Tenga éxito en su tratamiento Y se pueda prevenir El avance del cáncer ¿De acuerdo? Pero hay mujeres Que por desgracia Tienen positivo Receptor alfa Y tienen también Recordaros que el beta Es un poquito más regulador Podríamos decir Que es más antitumoral el beta ¿De acuerdo? Acordaros El beta es más antitumoral Pero el tamoxifeno Interactúa sobre todo Con el alfa Y con el GPR1A Y aquí como agonista Entonces Si la mujer tiene Estrógeno Cáncer Estrógeno positivo Para el alfa Y estrógeno positivo Para el GPR1A Para el receptor De estrógeno acoplado A proteína G Estas mujeres Van a tener Menos posibilidades De que el tamoxifeno Les resulte exitoso ¿De acuerdo? Y tienen también Más posibilidades De tener recidivas Al utilizar tamoxifeno Incluso realoxifeno Igual, exactamente igual Y acompañado incluso De inhibidores de la aromatasa Pero es por esta particularidad Esta particularidad Del tamoxifeno Que aquí se comporta Como agonista Lo que pasa es que Se ven en tratamientos Crónicos El tamoxifeno Se indica en tratamientos Entre 5 y 10 años Bueno, vamos a continuar Acordaros también Que el tamoxifeno Emula las acciones Del estradiol Como he dicho al principio Y puede inhibir Puede inhibir La proteína quinasa C Que es una proteína Involucrada En la llegada De la inundación De la célula nerviosa De segundos mensajeros Que realmente El tamoxifeno Tiene efectos neuroprotectores También se emula Las acciones del estradiol Pero si hay concentraciones Buenas de estradiol El tamoxifeno Se va a comportar Como antagonista Y se va a oponer A estas acciones Entonces Quizás Los efectos Neuropsiquiátricos positivos Que yo voy a tener Con el tamoxifeno En concentraciones Baja de estradiol En el sistema nervioso central Serían todo lo contrario Si yo tengo niveles altos De estradiol en el cerebro Se va a comportar Va a promover Efectos neuropsiquiátricos Negativos El estrógeno Tiene efectos antidepresivos Esto Bueno, habría que ver También Otros Neurosteroides Como la aloprenolona La hidrosiprogesterona La hidrotresosterona Hay que ver niveles De otros Neurotramisores También de hormonas Tiroideas Para saber luego Cuál es el efecto final Que vamos a conseguir Si es un efecto depresivo Si es un efecto antidepresivo Si es un efecto neutro Neurotransiolítico De todas formas El tamoxifeno Se está investigando Como antimaníaco Con resultados Muy positivos El tamoxifeno La verdad Que es un dato Bastante alentador Sus efectos mejoran Se ha demostrado El tamoxifeno Y se reduzca La concentración De sus metabolitos Activos Que ya sabéis Que en un 92-93% La toca la CIP3A4 Y la CIP3A5 Entonces Ahí quizás El tamoxifeno No nos resulte efectivo Las dosis Son Circulan entre los 20 Y 40 miligramos Al día Para el cáncer De pecho avanzado Tanto mujeres Premenopáusicas Como mujeres También posmenopáusicas Muchas mujeres Cuando se inician Con el tamoxifeno Ya han recibido Dosis de quimio Dosis de radioterapia La radioterapia Tiene el inconveniente De acuerdo De que produce Hipotiroidismo Por destrucción Del tejido tiroideo Os podéis proteger Con yodo Pero Luego a veces Hay que manejarlo Con cuidado Pero el inconveniente De la radioterapia Ya lo sabemos Que es el hipotiroidismo De acuerdo No es un hipotiroidismo Mediado por anticuerpos Es un hipotiroidismo Inducido por toxicidad Los tirocitos se mueren ¿Vale? Por culpa de la radioterapia Entonces También el tamoxifeno Podría generar Ahora vamos a hablar De los efectos secundarios El tamoxifeno Podría generar Problemas de tiroides Por sí solo Porque la glándula tiroides Tiene receptores De estrógeno Acordaros Y el estrógeno Tiene un efecto Ejerce un efecto Trófico positivo En la glándula tiroides Podría anular O reducir Las acciones De la TSH ¿De acuerdo? Entonces Podríamos ver este problema O incluso La formación de nódulos Hipofuncionantes Que quizás estén Entorpeciendo El trabajo de la tiroides O que quizás Estén promocionando El trabajo de la tiroides Ya va a depender Ya va a depender De cada persona Pero yo os aconsejo Que al igual que Es bueno visitar A vuestro ginecólogo A vuestra ginecóloga También visitéis Al endocrino Y que os mire la tiroides ¿De acuerdo? Cuando estéis con tratamientos De largo plazo Tratamientos crónicos Con tamoxifeno Muchas mujeres Ya traen este problema De base Por culpa de la radioterapia De acuerdo De la quimio Que también puede Estropear la tiroides Las subidas de peso Con el tamoxifeno Son bastante frecuentes Es que es un tema complicado El del peso La verdad Joder ¿Cómo puedo yo animar En este punto? Es que puedo decir ¿Se puede bajar de peso? Sí Pero es muy difícil Es que es complicado Es que al final Como se te va a retirar la regla La tasa metabólica basal Se va a reducir Es que Joder Claro ¿Cómo luchar contra esto? Es que incluso haciendo dieta Y manteniendo buenos hábitos La forma Es que tampoco te interesa Te interesa mucho Reducir drásticamente las calorías Podría bajar tus defensas Y reducir la actividad Del estema inmunitario Que te interese también Que trabaje bien En este punto Joder Es que Me he quedado un poco en shock Aquí Es que las subidas de peso Con tamoxifeno Como digo Son complicadas Son muy difíciles de combatir Hay mujeres que no les tiene Por qué pasar Pero lo normal es que Favorezca esta subida de peso Incluso llevando buenos días Los hábitos ¿De acuerdo? Va a ser muy tiquimiquis Con el plan alimenticio Y realizar mucho Mucho ejercicio El ejercicio además Os va a venir muy bien También Por ese efecto Antiinflamatorio Que genera Pero Es que es la única Con ejercicio a lo bestia No os obsesione mucho Con la dieta También puede venir Esta subida de peso Por problemas en la tiroides Por eso digo Que hay que mirarlo también Pero esta subida de peso Es difícil combatirla Si viene a causa Del tamoxifeno Por ese efecto Que ejerce sobre Antagónico Sobre receptor estrogénico Sofocos también Depresión El tamoxifeno No es sustrato La glucoproteína P Incluso inhibe La glucoproteína P Tiene facilidad Para traspasar La barrera hematoencefálica También puede generar La depresión Y la depresión Contribuir también Incluso a la subida de peso Dolores articulares Si el efecto antiestrogénico A nivel óseo es fuerte Cansancio El raloxifeno No es tan malo Para el hueso Hay que decirlo Cansancio Endometriosis Esto depende Estuve hablando con un ginecólogo Y le pregunté Con la endometriosis Y me dijo Que es que El tamoxifeno Lo que produce Es un edema endometrial Y muchos ginecólogos Luego te hacen ecografía Y se asustan Y luego tú te asustas también Porque crees que también Tienes un quiste En los endometrios O tienes cáncer en el endometrio O que tu utero Se está agrandando O empiezas a sangrar Y es por eso Porque se produce Un edema subendometrial Se le llama Y esto pues Es el ginecólogo El que te lo tiene que confirmar La retirada de la regla Suele ser muy frecuente Con el uso de tamoxifeno Acordaros Que hay muchas mujeres Jovencitas Que no les pasa Porque son muy activas Y les tienen que poner La inyección esta Que he comentado De goserrelina Para castrarlas Químicamente Y que ese ovario Deje de trabajar ¿De acuerdo? Pues nada más Dejamos aquí el vídeo Más información en la descripción Porque si no Me enrollo mucho Espero que os pueda servir De ayuda a este vídeo Y gracias por haber Acompañado hasta el final Y nos vemos en la próxima Hasta pronto Adiós